¿Cuál fue la gran jugada? El final empezó a desesperarse, nunca le encontró la mano al partido del equipo de Russo, mucho pelotazo a Abreu, que estaba perfectamente controlado por los centrales de Rafaela, y así se fueron agotando las chances del equipo de Russo, que sobre el final vio como Adrián Bastía tenía premio a su gran actuación, coronando el segundo gol tras recibir un pase atrás de Joel Sacks. Quizás se podría discutir el número, el 2 a 0, quizás sea mucho, lo que no hay nada para rebatirle es a la victoria de Rafaela, que se impuso con total claridad y se llevó tres puntos importantísimos del gigante de Arroyito.